Señora, ¿con qué limpia y sacude en su casa? Yo uso... Magitel. Las ventanas, con Magitel. Magitel son pura limpieza. ¡La leche! Y con lo mal que huele. Con Magitel la enjuago y como nueva de tan limpia. ¡Huela! Mmm, Magitel no guarda olores. Mi bici con Magitel. La mugre no se le pega. ¿Cuándo se gasta? Estreno otra Magitel. Magitel son pura limpieza. Identifiquelas por la casa.